no repitan los errores de santos y petro por fernando torres media en 2016 juan malo santos traicionó a todo un país firmando los acuerdos de paz porque a partir de ese momento hará algún proceso de desconfianza en la justicia la prueba está que nadie cree en esta y por eso la delincuencia se ha tomado el país porque la gente sabe que si se porta bien le va mal pero si se porta mal le va bien y esa tolerancia que nos dejó ese gobierno que premió toda clase de delito en cabeza de los grupos terroristas luego aparece petro y sigue por la misma línea esa de la impunidad de no hacer nada para acabar con ese flagelo porque es cierto que aquello que la paz total es una simple farsa una mentira que se ha convertido en una alcahuetería donde se dan frebendas y frebendas a unos personajes que han demostrado que no les interesa para nada únicamente quieren un estado arrodillado que los deje hacer sus pechorías y poco a poco tomarse el poder como está ocurriendo en 29 de los 32 departamentos de nuestra geografía y sumado a esto los gestores de paz que no son más que otros que no quieren hacer nada y ven la oportunidad de recibir ingresos a cambio de seguir del inquieto ahora en escena está el alcalde de cali a quien es bueno recordarle que fue elegido para ser el mandatario de todos los habitantes 2 millones 280 mil de la ciudad y no para unos cuartos y eso no significa que tenga que ir a atacar y maltratar y mucho menos violentar a esos que se dicen llamar jóvenes de la primera línea pero tampoco hay motivos para celebrarles nada como lo hizo el fin de semana pasado bajo el pretexto de una reconciliación que no existe claro que los ciudadanos necesitan esa reconciliación pero para lograrla se requiere ser objetivo e imparcial y no está solamente de un lado porque le recuerdo que la inmensa mayoría de caleños no estuvo de acuerdo y no lo está con la forma como este pequeño número de delincuentes se tomó la ciudad donde hubo asesinatos pretendían que la gente se muriera de hambre evitando el ingreso de alimentos se impedía el desplazamiento de ambulancias etcétera entonces él se equivoca porque está enviando un mensaje para que se escojan las vías de hecho sumándose al mismo proceder de santos y petro donde la gente que respeta la institucionalidad y la ciudad es la que le toca poner el pecho pagar impuestos aguantar secuestros asesinatos todo lo que los delincuentes quieren imponer a cambio de seguir agachando la cabeza entendemos que la reconciliación es una de sus banderas pero se debe ser coherente y en este caso usted no lo está haciendo por cierto ese nuevo lugar cáliz ciudad pacífica no ha tenido el impacto que se pretendía precisamente por esta incoherencia de no contar con todos los habitantes sino con una minoría cuando usted dice invito a los colombianos a que no aceptemos más a que nos conduzcan a la confrontación como único camino los problemas que enfrentamos y debemos resolver son demasiado serios y requieren de un liderazgo amplio y contundente no permitiré es que sigan intentando incendiar nuestra ciudad desde afuera promoviendo el odio y el radicalismo le recuerdo que hoy los grupos al margen de la ley están presentes en el 91 por ciento de los departamentos del país lo que demuestra que se han fortalecido y esto tiene su origen en la falta de autoridad y respeto a la ley lo que no se puede continuar haciendo es pisatear a la gente bien porque están ofendidas y molestas porque se entiende que es un grupo puede estar inconforme con el gobierno pero eso no le da licencia para irse en contra de sus propios cotidianos contra el mismo pueblo y resulta que ahora los mandatarios los están premiando y festejando de sus asalgas con lo cual se está enviando un mensaje negativo y en contra del resto de colombianos y esto se puede salir de las manos y porque no terminar en una guerra civil alejandro lo eligieron en cali para su recuperación para luchar contra la corrupción la seguridad para mejorar la malla vial para generar empleo para una verdadera transformación y aunque estamos en el quinto mes de su administración donde no se ha visto mayor avance se tiene la esperanza que las cosas van a cambiar y que de verdad la ciudad será distinta y que los cambios que prometió serán una realidad y claro saben que cuatro años son muy pocos para reparar lo que dejó su antecesor pero se espera que usted dejará cimentadas las bases para ese sueño que tienen todos de volver a sentirse orgullosos de la sucursal del cielo lo que es una realidad es que si a cali le va bien a todos les va bien por eso es fundamental trabajar por y para todo por eso no repita los errores de santos y pedro